Hay tantos hoyos en las cortinas Entra frío y luz artificial Un catre viejo suele rechinar Cuántos amores ha visto pasar Se oyen murmullos por la avenida El viento acerca cada instante más Una silueta de mujer fatal Que no ha logrado conseguir el pan Hay un hombre Que todo el vino quiere acabar Hay un hombre Ahogándose con tanta soledad En este cuarto de hotel Sigo mis pasos hasta la esquina Busco cerveza o vino Me da igual Una sonrisa detiene mi andar Te encuentras solo te puedo ayudar Por cien monedas mi compañía Hasta el amanecer te aliviará Vente conmigo ayúdame a olvidar Este vacío que me hace llorar Adiós baby Me dijo un día Y yo volví a rodar Adiós baby Y me encontré con tanta soledad En este cuarto de hotel Y yo volví a rodar Oh, 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 oh Aaaaaaah Adiós, baby Me dijo un día y yo volví a rodar Adiós, baby Y yo empecé a morir en soledad Desde que ya Desde que ya Se me fue Y lo pusimos ahí